Una de las series más queridas ahora tendrá una secuela y estamos hablando de That's A Severy Show. Ahora que tendrá una secuela de parte de Netflix, That's A Nightly Show. Y este miembro confirmado, aparte de la actriz Lisa Robin que pues lamentablemente falleció, que no regresará es Danny Masterson, pues actualmente está en juicio y es acusado de tres cargos de violación. Esto ocurrido supuestamente cuando estaba finalizando aquella serie original. Así que para no arriesgarse y no meterse en problemas, pues Netflix decidió no tomarlo en cuenta. Para esta casi todo el elenco original regresará y se sabe que Leila visitará a sus abuelos en Point Place, donde descubre nuevos amigos y se prepara para vivir la experiencia de los 90. Se ha confirmado que de ser un éxito, cada temporada tendrá lugar en cada verano. O sea, a partir de 1995, ya que sería la época donde Leila puede regresar a ver a sus abuelos. Pues se supone que está yendo de visita solamente por su vacación.